Hola, me llamo Jorge Ulloa y soy profesor de español. Vivo y trabajo en Blackpool, Inglaterra. Este es un ejercicio de comprensión de escucha. Voy a leer la historia y luego voy a preguntarte 10 preguntas. Escúchate. La vida de Eva Perón Eva María Duarte nació en Junín el 7 de mayo de 1919. A los 15 años se mudó a la ciudad de Buenos Aires, donde se dedicó a la actuación. En 1943 fue una de las fundadoras de la Asociación Radial Argentina y fue su primera presidenta. En 1944 conoció a Juan Domingo Perón. El encuentro ocurrió en el estadio Luna Park. Se casaron en 1945. En 1946, Perón ganó las elecciones y Eva se convirtió en la primera dama de Argentina. Eva falleció el 26 de julio de 1952 a la edad de 33 años. Recibió honores oficiales. Ahora, las preguntas. 1. ¿Dónde nació Eva María Duarte? ¿Dónde nació Eva María Duarte? 2. ¿Cuándo nació? ¿Cuándo nació? 3. ¿Qué hizo a los 15 años? ¿Qué hizo a los 15 años? 4. ¿A qué se dedicó en Buenos Aires? ¿A qué se dedicó en Buenos Aires? 5. ¿Quién fue la primera presidenta de la Asociación Radial Argentina? ¿Quién fue la primera presidenta de la Asociación Radial Argentina? 6. ¿A quién conoció en 1944? 7. ¿Dónde ocurrió el encuentro? ¿Dónde ocurrió el encuentro? 8. ¿En qué año se casaron? 9. ¿Qué pasó en el año 1946? 10. ¿En qué año falleció? Y eso es todo para ahora. Espero que lo encuentras útil. Muchas gracias. Y saludos desde Blackpool. Adiós.